15 mil dólares y entre los 45 que... Reúne el intercambio que da el paso al frente pero muy frontal y la potencia Estas alas Leito, tremendo Detrás del llave y moviéndose por el ring ¡Cuidado! Vaya manera de atacar el Magic ¡Nueve para Aguilar! ¡Vaya gancho! Después de la derecha de la parte del joñito Aguilar Y le respondió el Magic con violencia también ¡Ah, la lona! Y aquí está el goteo ¡Ay, esta derecha! ¡Ay, esta derecha! ¡Se aguanta, caraca! Y pone el cuerpo en equilibrio en el giro de Anfield ¡Vaya gana otra vez! Ya se fue la lona y aún hay tiempo a ver si no se acaba la batalla aquí ¡Qué gran pleito en este momento! ¡Garra Sanfer por ahí es pie locado! Es que aunque ha sido la lona no se ve que esté en malas condiciones ¡Oh, cómo! ¡Oh, de nuevo cuentan! ¡Toma y dame! ¡Y huye! No desperdicia en momento alguno Salas para atacar a las zonas blandas Principalmente cuando están ahí Complica un poco entrar Recortar la distancia porque está Aguilar Pronto Allá por Martel Plata con la familia Con un malbé Un artista del café y además tremendo narrador Así que amigo de la casa, un abrazo ¡Uff! La explosividad Se da tiempo para que planeen un poquito más ¡Uff! Decía yo que es un boxeador que no da el paso atrás ¡Uff! Llega bien con ese volante Cuatro asaltos Dos caídas Y muchos sobresaltos Tenemos empate de 37 Boxeando no está sacando lo mejor en los intercambios No, no, mira, aprovecha ahí Y ahora en el instante lo aprovecha ahí Y se va a la lona Se va a la lona con golpeo al cuerpo Al plexo Y ahora se va a volver a meter ahí en el toma y dame Aguanta acá Y eso fue por ahí ¡Uff! ¡Ereo! ¡¡Uff! ¡Uff! 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 No, que se van a las tarjetas ¡Uff! ¡Uff! No, a su bien, es ocho y punto ¡Uff! ¡Uff! Al igualorte Del Magic Salas Que en el boxeo el mejor fuerza es en lockout ¡Uff! ¡Uff! Y en las cuerdas Ya está para... Sí Ya está en el momento de cobrar exacto, pero cuidado hay que meterlo con las manos y luego a la pelea que está haciendo Salas para quitarle pero se lo devuelve rápidamente Salas y ahí es a una etera a su roja Aguilar ¿Qué es hoy domingo Chava? desesperado ahí Omar su hermano se cierra, ahí van de nuevo cerquita de las cuerdas buen gancho a las zonas blandas también de parte de derecha desesperado por ahí y va por él Salas pero Aguilar no se abinaba y va y va falla por la mano izquierda ese fallo con los lados de la misma potencia y se puede equivocar con las bellas alas estando ahí ¡Uh! ¡Qué derecha! ¡Y se vamos a cenar! ¡Qué buenos artificiales para la gente! ¡Esto es lo que querían! ¡Querían que ahora se la está votando en Samper! ¡El campanazo y no más! ¡Nos vamos a las perritas! ¡Dos los premios y 6 5 ¡Pous ¡4 ¡4